Es importante resaltar que cuando se va a producir huevos, hay que llevar los pollos a su hábitat natural y criarlo de acuerdo a la naturaleza de ellos, comiendo su verde, echándole su arenita en el suelo para que encuentren la piedrecita y encuentren todos los nutrientes que necesitan. Ese anamur le sirve como de parasitante y a la vez también le resulta para inmunizarlo, que le quita, se sirve para la gripe y todo eso. Ya ustedes saben, suscríbanse a mi canal, súmeme por favor, vamos a ayudarnos porque vamos a seguir creciendo. Y aparte de eso también, que vamos a seguir informando sobre lo que es el crecimiento desde mi primero 100 pollos. Mi primero 100 pollos es una bendición.